En las entrañas de la región de Antofagasta, el trabajo minero es intenso. No hay descansos. Los 365 días del año se produce cobre. Por ello, los riesgos están presentes y las medidas de seguridad son fundamentales. Una de las tareas peligrosas del proceso se encuentra en la parte final, justo antes del empaque o ensunchado. Actualmente, la separación de una parte importante de los cátodos de cobre, de las placas que le dan su forma, se realiza manualmente y con el uso de herramientas como martillos. Existe una iniciativa pionera. Anglo American, en su operación Mantos Blancos, implementó la primera máquina en Latinoamérica, completamente robotizada, que realiza toda esta operación. Estamos viviendo un periodo de cambios, donde la robótica y la automatización se han colado sin darnos cuenta en nuestra vida cotidiana. ¿Cuánto entendemos de este proceso? ¿Cuáles son sus oportunidades y desafíos? Pensar en robótica te conducirá hacia esas respuestas. Bienvenidas y bienvenidos. La robótica es la minería. Los mineros más antiguos recordaban vagamente que muchos años atrás, víctima de una de las frecuentes explosiones de Grisú, pereció en la mina un obrero, quedando moribundo un hijo de 16 años que lo acompañaba, relataba el escritor chileno Baldomero Lillo, en su célebre novela Subterra, publicada a principios del siglo XX. Un siglo después, la situación de los mineros ha cambiado radicalmente y ha transformado a la minería en un sector estratégico para el país. De hecho, según la investigación Impacto Económico y Social de la Minería del Cobre en Chile de 2018, el commodity aportó, en los últimos 20 años, el 10% del total del PIB del país y el 7,8% de los ingresos fiscales. Estos antecedentes han llevado particularmente a la gran minería a integrar sistemas de automatización y robótica que les ayuden a reducir riesgos, errores y variabilidad de las labores con el objetivo de fortalecer la toma de decisiones de operación y de gestión de los recursos. Pero, ¿qué significa esta automatización en la práctica? ¿Qué impacto tiene la robotización de la minería en el empleo del sector? ¿Los robots harán más competitiva a la minería chilena? Para responder a estas interrogantes, conversaremos con el director del Centro Avanzado de Tecnología para la Minería, AMTC de la Universidad de Chile, Javier Ruiz del Solar, quien es doctor en Ingeniería por la Universidad Técnica de Berlín, Alemania, e integrante de la Mesa Público-Privada de Robótica del Grupo Interparlamentario Chileno-Japonés, con la colaboración de la Universidad de O'Higgins y el Programa Hacia Pacífico de la Biblioteca del Congreso Nacional, junto al patrocinio de la Embajada de Japón en Chile. Javier, ¿cómo y cuándo llega la robótica a la minería en Chile? Ya, a ver, el uso de robots en la minería chilena es una larga historia, aunque ustedes no lo crean. Y para explicar bien esto, hay que entender qué es lo que son los robots en minería, ¿ya? Entonces uno tiene, por una parte, el uso de robots directamente en la minería, robots que son desarrollados, por ejemplo, para otras industrias. Por ejemplo, manipuladores robóticos que se utilizan en fundiciones. Pero también caben en la categoría de robots máquinas o vehículos autónomos. O sea, el tomar una máquina o un vehículo que exista y hacerlo, transformarlo en un robot, hacer que pueda operar autónomamente. Y en ese sentido, el uso de robots en minería, en la minería chilena, en la gran minería, parte en los años 2000, a fines de los años 2000. Tenemos, por un lado, la experiencia del uso de palas semiautónomas, o sea, equipos que llevan material, al interior de la mina El Teniente en el año 2004. Tenemos también que una iniciativa que parte en Chile, pero que ahora existe en muchos lugares del mundo, que son los camiones autónomos, los primeros usos de camiones autónomos también partieron en una mina, en una división de Codelco, en Radomir Otomich, en el año 2007, y luego en el 2008 van a la división Gabriela Mistral. Entonces, desde los años 2000 que tenemos uso de equipos, vehículos autónomos en minería. Y respecto a los manipuladores robóticos, brazos robóticos más convencionales, también es algo que parte, yo diría, 2009-2010. Y luego, en la siguiente década, esto se empieza a consolidar un poco más y a extender. ¿Por qué crees que es necesario automatizar la minería? ¿Por qué uno debiera automatizar la minería? Es una pregunta que es muy relevante y yo pienso que la respuesta no es tan obvia. La primera razón es la seguridad, ¿ya? Uno quiere que la actividad minera sea una actividad segura para sus trabajadores. Uno quiere alejar a los trabajadores o a los operadores de tareas peligrosas o de ambiente adverso. Entonces, esa es la primera motivación. ¿Por qué en lugares al interior de la mina que están más expuestos uno quiere usar vehículos autónomos? Bueno, porque quiere alejar a los trabajadores. ¿Por qué en una fundición uno pudiera querer usar en ciertas tareas específicas robots? Bueno, porque quiere alejar a los trabajadores de esos ambientes de alto calor, ácido en el aire, etc. Entonces, ese es el primer motivo. Un segundo motivo, muy relacionado con el anterior, es aumentar la calidad del puesto de trabajo. Ya hay tareas que en el largo plazo, de alguna forma afectan a los operadores humanos. Por ejemplo, el manejar un equipo en el interior de una mina con presencia de polvo, con poca iluminación, con vibraciones, puede afectar al trabajador que hace esa tarea en el largo plazo. Entonces, uno dice, le quiero mejorar el puesto de trabajo. Entonces, voy a usar alguna tecnología relacionada con automatización. O bien, voy a hacer que el equipo opere autónomamente, o bien lo voy a teleoperar. ¿Y qué gano teleoperando? Gano que al trabajador lo alejo de ese ambiente adverso. Entonces, esas dos son las principales razones de por qué usar esta tecnología en minería. ¿Hay otras? Sí, por supuesto. ¿Cuáles son? Por ejemplo, aumentar la productividad. ¿Cómo se puede aumentar la productividad? Por ejemplo, aumentando la continuidad operacional. ¿Qué es lo que es la continuidad operacional? Un ejemplo son los cambios de turno. Si yo tengo vehículos normales, no autónomos, que tienen alguien que lo opere, digamos un chofer, esta persona va a operar el equipo por un cierto periodo de tiempo. Pero después esa persona va a tener que ser reemplazada por otra. El equipo va a poder hacer este reemplazo y hay que sacarlo de la mina. Entonces, esto es lo que se llama un cambio de turno. Si tengo equipo autónomo, el cambio de turno puede ser automático o no existir. Y esto, por supuesto, aumenta la hora en que el equipo está en uso y, por supuesto, aumenta la productividad. Entonces, también el usar equipo autónomo puede aumentar la productividad y en algunos casos también puede reducir los costos. Justamente, a propósito de todo lo que has mencionado, tú hablas sobre los usos que se le ha dado a la robótica de la minería, pero particularmente en la minería chilena. ¿Cuáles son los usos que se le han dado a la robótica? ¿Cuáles de ellos han sido exitosos y eventualmente destacan internacionalmente? A ver, los usos exitosos, yo diría que son los siguientes, los más exitosos. Primero que nada, los camiones autónomos. Aunque ustedes no lo crean, los camiones autónomos, que hoy día en el mundo deben haber unos 300 o 400, es una tecnología que se inició en Chile y se inició en una mina de Codelco. Ya, primero en la división Romero Tomic, después en la división Gabriel Amistral. Entonces, eso marca un hito a nivel mundial. En Chile, la tecnología más sorprendente del planeta opera en el desierto más árido del mundo. Camiones autónomos Camiones no tripulados Camiones non-stop komatsu Nace el futuro de la gran minería. El proyecto de los camiones autónomos se crea por la necesidad de la gran minería de disponer con un medio tecnológico que permita efectuar el transporte masivo de los materiales en las minas, sin exponer a sus operadores a las condiciones de riesgo inherentes a esa labor. Otro ámbito en que también en Chile hemos sido pioneros es en el uso de equipos autónomos en minería subterránea. Aquí los equipos autónomos de los que vamos a hablar hacen una tarea similar a la de los camiones en minería de cielo abierto, que es transportar material. Pero en este caso, estos equipos se mueven por los túneles de la mina, estamos hablando de minería subterránea, y la tarea que tienen que hacer es, primero que nada, cargar ellos mismos el material, después transportarlo y después depositarlo. Esos equipos tienen distintos nombres en la jerga minera, algunos le dicen pala, otros le dicen LHD, y estos equipos también es una tecnología que partió su uso en Chile, en la mina El Teniente. Así que yo diría que a nivel mundial son los principales hitos que uno podría mencionar de la minería chilena. Y el tercero, yo diría que es el uso de manipuladores robóticos o brazos robóticos en fundiciones, en tareas complejas, por ejemplo, para tomar cátodos, por ejemplo, para manipular las puertas de unos hornos que hay de alta temperatura, que son los hornos flash. Eso también partió ya en el año 2009-2010 en Chile, al mismo tiempo que en otros lugares del mundo. Y esperamos, por cierto, que estos hitos continúen, y ahora que puede que aumente el uso de robots en minería, también esperamos continuar siendo pioneros a nivel mundial. En ese sentido, Javier, desde tu perspectiva, a la fecha, ¿cuáles son los desafíos de la tecnología robótica en la minería? Pienso que responder esa pregunta implica explicar un poquito más de los procesos mineros. La minería tiene distintas etapas. Lo que usualmente uno ve, si no es experto, es más que nada que hay camiones o equipos que transportan minerales. Y que ese mineral es cargado por un segundo equipo o que el mismo equipo que transporta es capaz de cargar. En el caso de la minería de cielo abierto, existen las palas, que son las que cargan los camiones, y en el caso de la minería subterránea, el mismo equipo carga y transporta. Pero eso son solo algunas de las etapas del proceso minero. Hay ese material de dónde sale. Para que ese material pueda estar disponible, tiene que haber un proceso que se llama perforación, y un proceso que se llama tronadura. Son procesos menos conocidos, pero que su automatización es un poco más compleja. En el fondo, lo que permiten estos procesos es ir construyendo la mina, ir expandiéndola. Que si estamos hablando de un rajo, que el rajo vaya creciendo. ¿Por qué crece el rajo? Porque hay tronaduras y las paredes del rajo se dejan disponibles como material que puede ser cargado. En el caso de la minería subterránea, lo que tiene que haber son etapas que se llaman de desarrollo, de construcción, donde se van haciendo nuevos túneles, de tal forma de dejar disponibles nuevos sectores de la mina para ser explotados. Entonces, estas tareas, automatizarlas, es de mucha mayor complejidad que solo automatizar el transporte de mineral. Entonces, un primer desafío es cómo automatizar estas tareas que son más complejas. Un segundo desafío, es algo un poquito técnico, pero que uno llama la observabilidad. O sea, si yo pudiera instalar sensores y saber todo lo que está pasando en un cierto lugar, si yo pudiera hacer eso, la tarea de automatización se me hace más sencilla. Pero hay entornos mineros en que esto no es posible. Por ejemplo, si yo estoy en un túnel estrecho, donde hay un equipo que se desplaza, no voy a tener observabilidad total. Entonces, va a ser un desafío el cómo sensorizar este entorno. Entonces, yo diría que esos son los principales desafíos y que hoy en día aún no están resueltos. O sea, hoy en día hay ciertos procesos que pueden ser automatizados con la tecnología actual. Por ejemplo, tener un camión autónomo. Hay otros procesos donde la tecnología se está desarrollando y no va a estar disponible antes de varios años. Entonces, eso. Aún hay bastantes desafíos. Ahora, desde el punto de vista de los recursos humanos, ¿cómo las universidades están haciendo cargo de las futuras necesidades derivadas de una minería en proceso de automatización y de todos los aspectos que tú acabas de mencionar? Bien, yo creo que aquí hay dos temas que están relacionados, pero que son distintos. Un primer tema es si somos capaces de desarrollar y dejar disponibles para la minería estas tecnologías. O sea, si somos capaces de desarrollarle soluciones tecnológicas a la minería. Otro tema relacionado es, supongamos que tenemos esas soluciones tecnológicas. ¿Tenemos el personal necesario para utilizar esas tecnologías? Entonces, esto implica que uno tiene que formar capital humano, pero en distintos ámbitos. Por ejemplo, tiene que formar capital humano a nivel de ingenieros. Ya los ingenieros tienen que ser capaces de utilizar estas tecnologías y extenderlas, desarrollar nuevas tecnologías. También tiene que desarrollar capital humano a nivel técnico, ¿no es cierto? Los técnicos que están dentro de la mina, que están operando, tienen que ser capaces de conocer estas tecnologías. Porque no siempre la solución es tener un equipo autónomo que trabaja en forma aislada. Muchas veces se requiere interactuar con ese equipo, hay que conocer interfaces, hay que saber configurar, hay que saber instalar sensores. Entonces, también necesitamos ese tipo de personal. Y además de esto, algo que parece poco relevante, pero que sí lo es, es tenemos que ser capaces de tomar buenas decisiones en el ámbito tecnológico. Tenemos que ser capaces de decidir a futuro, cuando estamos construyendo una mina, qué tecnologías se van a utilizar. Por lo tanto, el nivel de gestión gerencial de la mina también tiene que tener un manejo de estas tecnologías. Entonces, también tenemos que ser capaces de formar a los tomadores de decisión. ¿Qué estamos haciendo en Chile? Yo diría que estamos abordando estos temas, yo creo que hay una preocupación importante de la industria por la formación del personal técnico para las tecnologías que nos van a llegar a futuro. Yo diría que estamos también formando ingenieros, investigadores que conozcan estas tecnologías, pero yo creo que podríamos hacer un poquito más. Ya hay esfuerzo incipiente, focalizado, pero creo que esto podría ser un poco más extendido. El perfil del trabajador minero tiene que cambiar en dos sentidos. El primero es que tiene que estar súper abierto al cambio. Es decir, tiene que saber que cada tres años van a aparecer nuevos procesos, van a aparecer nuevas maquinarias. Y necesitamos que él las tome, las adopte y les saque la mayor rentabilidad posible. Y segundo, vamos a necesitar un trabajador eminentemente polifuncional, porque nadie conoce mejor el proceso minero que nuestros trabajadores. Me quiero especializar en aprenderlos bien y ir aprendiendo bien los equipos antes de subir un equipo más grande. Obviamente tenemos que nosotros transformarnos para mantener una, digamos, una empleabilidad. Se me presentó este desafío que fue la mina subterránea. Partimos de cero y hemos encontrado muy buen apoyo por parte de nuestros colegas del Teniente. Y en esa línea, ¿cómo podría lograr acelerarse este proceso? ¿Qué se requiere para que efectivamente se produzca esta alianza de cooperación para la formación de nuevo capital humano entre las universidades y las empresas o el sector minero en Chile? Muy buena pregunta. Yo creo que un concepto que es importante acá es el de ecosistema de innovación. Lo que uno quiere idealmente es que se desarrollen estas soluciones tecnológicas de alta sofisticación que benefician a la minería. ¿Por qué la benefician? Ya dijimos, aumenta la seguridad, continuidad operacional, productividad, etc. Entonces uno quiere que esa tecnología llegue a la industria porque tiene efectos positivos. ¿Quién es el que lleva esta tecnología a la industria? La industria usualmente son proveedores, empresas proveedoras, empresas proveedoras de la minería. Uno quiere que esas empresas proveedoras sean chilenas. Uno no quiere, no es que prohíba que haya empresas proveedoras internacionales, pero uno quiere que ojalá una parte importante de esas empresas sean chilenas. O que sean empresas que estén basadas aquí en Chile. Para que eso suceda, uno necesita localmente formar capital humano y uno necesita localmente ser capaz de hacer investigación en estos ámbitos. Cosa que la investigación que hagamos sea transferida a estas empresas proveedoras que finalmente lleven estos nuevos productos a la industria. Entonces uno necesita que cada uno de estos actores sea de un cierto nivel y sea relevante a nivel mundial, sea de clase mundial. O sea, necesitamos empresas mineras de clase mundial. Las tenemos. Necesitamos empresas proveedoras de clase mundial. Hay unas pocas, hay que expandir el número. Necesitamos investigación en Chile de clase mundial en estos ámbitos. Existe, sí, pero hay que expandirlo. Entonces yo diría que un primer tema es que uno tiene que ser capaz de ir fortaleciendo este ecosistema. Y fortaleciendo, no sé, esto no se hace por un decreto o por una nueva ley. Hay que ir construyendo esto. Hay que, digamos, formar investigadores. Hay que tener incentivos para que haya inversión en este ámbito. Para que las investigaciones se financien. Hay que saber cómo hacer el escalamiento. Cómo pasar de pilotos tecnológicos a producto. Entonces, en general es un trabajo, yo diría, de largo plazo. Es un trabajo que en Chile ya ha comenzado, pero no está finalizado. Ya nuestro sistema de innovación minera, yo diría que es incipiente. Va avanzando en una buena dirección, pero uno tiene que preocuparse de que siga desarrollándose y de seguir fortaleciéndolo. A propósito de tu participación en la Comisión de Minería de la Cámara de Diputadas y Diputados hace unos años atrás, ¿de qué manera crees que el Parlamento podría contribuir en el desarrollo de la robótica, no solo en minería, sino en sus múltiples campos? El desarrollar la robótica es una aventura de largo plazo. Y hay que ir construyendo lo que llamamos un ecosistema. En este caso sería un ecosistema de innovación en el ámbito de la robótica. ¿Qué es lo que se necesita para construirlo? Necesitamos, por supuesto, los deseos de hacerlo. Necesitamos financiamiento. ¿Por qué digo financiamiento? No todo financiamiento, pero el financiamiento es importante. Y vemos aquí que en el país, en este ámbito, estamos un poco débiles, ¿no es cierto? Cuando vemos cuánto invertimos en I más D a nivel nacional, el 0,4% del PIB. Vemos que otros países invierten no el 0,4%, el 1%, el 2%, el 3%. Entonces, aquí yo creo que hay una tarea que el Parlamento, hay cosas que puede hacer. Por supuesto que el Parlamento no puede decidir por decreto cuánto se invierte en I más D, pero sí puede dar los incentivos. Yo creo que es importante que en nuestro país se valore más la actividad científica tecnológica y que existan los mecanismos para que esta actividad científica tecnológica se desarrolle. Y parte de eso tiene que ver con leyes. En el ámbito de que se valore, yo creo que el Parlamento también puede hacer cosas. Y ahí el Parlamento tiene, en particular el Senado, una actividad que es sumamente interesante, que ha sido importante para el país. que son estas iniciativas que se hacen todos los años, ¿no es cierto?, con el programa que hay. El Congreso Futuro es una actividad que ya hace el Parlamento, ¿no es cierto?, y que esto nos permite, por una parte, motivarnos a trabajar en temas tecnológicos y, por otra parte, darnos cuenta de que esto se puede hacer en Chile. Ya, yo creo que a veces nosotros tenemos un tema cultural que no nos creemos nosotros mismos en nuestras capacidades. Pensamos que los robots se pueden desarrollar solo en Japón o en Estados Unidos, que la tecnología puede desarrollar, la nanotecnología puede desarrollarse solo en otros países. Y así sucesivamente. Nosotros a veces no nos creemos, como se dice en buen chileno, el cuento. Y creo que hay que creerse el cuento. Y para creerse el cuento hay que conversar de estos temas, hay que mostrar experiencias exitosas. Y en ese sentido creo que las iniciativas que ha desarrollado el Parlamento, el Congreso Futuro, son valiosas. Entonces, resumen, yo diría que ese es un ámbito de acción. Y el otro ámbito de acción es tener incentivos para que en Chile se desarrollen estas actividades. Incentivos para que el Estado, a través de la ANIT, por ejemplo, pueda financiar programas tecnológicos específicos, a través de la Corfo. Y cómo ir construyendo este ecosistema y cómo hacer que de forma más fácil, esto no es solo buena voluntad, sino que tienen que haber ciertos mecanismos, que las universidades puedan trabajar en forma conjunta con las empresas proveedoras y ambos también con clientes finales. Por ejemplo, con la industria minera, por ejemplo, con la industria forestal, por ejemplo, con la industria acuícola, con la industria manufacturera, etcétera, etcétera. Esto es algo que hay que irlo construyendo. Y para construirlo se necesitan incentivos. Y para finalizar esta conversación y recogiendo parte de tu análisis, ¿podremos ver una minería 100% automatizada en el mediano plazo? Ya, a ver, pienso que es importante, primero que nada, definir lo que significa una minería 100% automatizada. Si lo que uno entiende por una minería 100% automatizada es tener, por ejemplo, una mina subterránea y que dentro de la mina subterránea hayan solo máquinas, la respuesta es que no. Lo que nosotros vamos a tener es una minería altamente automatizada, donde las personas van a jugar un rol importante. ¿Por qué? Me gustaría ejemplificarlo con el caso de los robots que se utilizan en el hogar. Nosotros sabemos que en nuestras casas podemos tener aspiradoras robóticas, podemos tener robots que limpien vidrios, ¿no es cierto? Por dar dos ejemplos. Hay otro equipo automatizado. Tenemos las horas de ropa, las horas de plato. Pero analicemos algunos de estos casos. Supongamos que yo tengo un robot que es capaz de limpiar los vidrios de mi casa. ¿Significa esto que yo me compro el robot, lo pongo en alguna parte de mi casa y nunca más me preocupo de la limpieza de los vidrios? La respuesta es que no. ¿Cómo funciona esto? Funciona que cada vez que yo quiero limpiar un vidrio, un humano tiene que llevar al robot y ponerlo en ese vidrio. Esperar que termine de limpiar el vidrio y después sacarlo. Y además, por cierto, hay que darle algunos insumos. Hay que ponerle algo de agua a este robot limpia vidrio. En el caso del robot aspirador, no es que uno se compre el robot, lo deje en una parte de la casa y nunca más se preocupe. Se preocupa de la tarea de aspirar. Sino que lo que uno tiene que hacer es que tiene que llevarlo a un recinto, a la pieza que quiero que el robot aspire. Después que el robot termina de aspirar, tengo que limpiarlo porque tiene un recipiente donde queda la basura y se llena. Si yo tengo una casa de dos pisos con escalera, tengo que tener cuidado, tengo que llevar al robot a un piso, tengo que llevar al robot después al otro piso. Si yo quisiera que fuera un fanático de la limpieza y quisiera tener al robot aspiradora 24-7 aspirando, ¿qué pasa cuando el robot se echa a perder y queda en una pieza? Hay un humano que tiene que ir a buscarlo, sacarlo, llevarlo a un servicio técnico o repararlo él mismo. Todo esto que he relatado para estos casos que a uno le podría parecer que no tienen nada que ver, es lo que sucede dentro de una mina. Uno tiene un equipo minero, pero muchas veces el equipo minero, para que opere y haga su tarea, hay que llevarlo a donde tiene que operar. ¿Quién lo lleva? Un humano. Hay que proveerle los insumos. Supongamos que este equipo lo que hace es poner explosivos. ¿Quién le pasa a los explosivos? ¿Quién se los lleva? Supongamos que este equipo lo que hace es poner pernos en la pared de la mina, poner mallas. ¿Quién le pasa a la malla? ¿Quién le provee los pernos? El equipo tiene que operar, estamos en minería, ¿no es cierto? Todos sabemos, 24-7. ¿Qué pasa cuando este equipo se echa a perder al interior de la mina y no puede moverse? Pucha, hay que sacarlo, ¿no es cierto? ¿Quién lo saca? Un humano. Después yo mencioné que hay tareas que aún no están resueltas, no son automatizables, son tecnologías en desarrollo. ¿Qué es lo que uno puede hacer? Bueno, los equipos los puede teloperar, o sea, manejar a distancia. Entonces, ¿significa esto que no vamos a usar equipo autónomo o equipo robotizado? No, lo que significa es que la situación futura es que vamos a tener en el interior de una mina estos equipos, el equivalente de la aspiradora robótica o del robot que limpia vidrio, que van a poder resolver ciertas tareas. A pesar de que esos equipos sean autónomos, en ciertos instantes de tiempo esos equipos tienen que ser operados por personas, interactuar con personas. Además, vamos a tener otros equipos que van a estar siendo operados desde fuera de la mina, son equipos teleoperados. Entonces, vamos a tener en una mina compleja, en una gran mina, equipos de distinta naturaleza, algunos de ellos operando autónomamente, algunos siendo operados por personas, algunos siendo teleoperados. Vamos a tener pocas personas al interior de la mina, su actividad va a ser más segura, pero vamos a tener una relación sinérgica entre humanos, equipos autónomos y equipos teleoperados. Lo que se llama en robótica, la robótica colaborativa. Se supone que ese es el futuro de la robótica, la robótica colaborativa, donde los humanos y las máquinas se complementan. No donde las máquinas reemplazan a los humanos, porque aunque uno lo quisiera, el nivel tecnológico no permite que las máquinas aún reemplacen a los humanos, y tampoco es lo que uno quiere. Entonces, lo que uno busca es el trabajo sinérgico entre humanos y máquinas, de tal forma que el trabajo humano sea más seguro. Esa es la minería autónoma del futuro, una minería autónoma con un apellido, autónoma colaborativa. Muchas gracias Javier por tus conocimientos y reflexiones. Muchas gracias a ti por darme la oportunidad de contar todas estas ideas. Muchas gracias. La tecnología abriendo el profundo es también abriendo la oportunidad, no solo para notar la diversidad de la vida, sino para mirar las grandes necesidades de los minerales ríos. Algunos de los mercados más valientes de los mercados más valientes pueden ser encontrados en el profundo de las aguas, un descubrimiento que ha empezado a picar el interés de la industria globala. Japón es el mayor fabricante de robots en el mundo y una de las naciones donde la robótica se ha colado en diversas áreas industriales, ya sea para mejorar su producción como para entregar soluciones a sus principales empresas. Es así como el país del sol naciente, a través de empresas como Terradron, han invertido en el desarrollo de tecnología robótica que contribuye a mejorar tanto el proceso técnico como la seguridad y productividad de las minas subterráneas. Al mismo tiempo, en 2017, se convirtieron en uno de los pioneros en la explotación de los fondos marinos al utilizar un robot cerca del grupo de islas de Okinawa que bajó a una profundidad de unos 1.600 metros para succionar el mineral antes de llevarlo a la superficie. ¿Crees que Chile debería desarrollar una colaboración más estrecha con Japón en tecnología robótica para la minería? Pensar en robótica es un podcast de la Mesa Público-Privada de Robótica del Grupo Interparlamentario Chileno-Japonés con la colaboración de la Universidad O'Higgins y el Programa Sea Pacífico de la Biblioteca del Congreso Nacional junto al patrocinio de la Embajada de Japón en Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!